¡Una bulla bien fuerte! ¡Por allá! ¡Una bulla bien fuerte! ¡Acá tú eres malato, yo bien filado! ¡Por acá! ¡Una bulla bien fuerte! ¡Qué horror, por Dios! ¡Se ve! ¡Se ve el horror, por Dios! ¡Listo! ¡Alto maestro! ¡Ok! ¡Listo! ¡Sí, por favor! ¡Para acá, por favor! ¡Esta chismosa de barrio! ¡Ok, por favor! ¡Ya eres modelo! ¡Qué guapa! ¡Apura, eres flaca, por Dios! ¡Ya! ¡Eres bonita! ¡Apura, mujer! ¡Ok, listo! ¡La prueba, a ver! ¿Cómo se llama la cubana? ¿Cómo se llama? ¿La nuestra amiga? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡A ver! ¡Ella es corto, flaquita! ¡A mí, es mentirosa! ¡Ok! ¡Listo! ¡O bien! ¿Y dónde está mi hermosa Hilaria, por favor? ¡Que no hay otra foto! ¡Hilaria! ¡Hilaria, ¿dónde está, por favor? ¡Hilaria, ¿dónde está? ¡Hilaria! 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 ¿Quién es como Hilaria? ¡Dios mío! ¡Que no hay otra mano en la pierna, por favor! ¡Hilaria! ¡Hilaria! ¡Ya, Satanás! ¡Ah, ya, Satanás! ¡Ah, ya, Satanás! ¡Lo máximo! ¡Ah, ya, Pikachu! ¡Cómo te odio, por Dios! ¡Anda, para allá! ¡Ya, por favor! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Qué guapa! ¡Los aplausos! ¡Aplausos, pal! ¡Aplausos, pal! ¡Hilaria, palma! ¡A lo máximo! ¡Mi hermosa Hilaria! ¡Mi amor! ¡Tú tienes que ir a entrar desde aquí hasta allá, mi amor! ¡Vadilando! ¡Ok, mi amor! ¡Mi amor! ¡Como no hay cintura, mi reina! ¡Hilaria, muestra en tu cuello! ¡Ok! ¡Así que, por favor! ¡Entonces! ¡Mi hermosa Hilaria! ¡Se pone de fin, por favor, rápidamente! ¡Siéntate! ¡Ok! ¡Siéntate, por favor! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Mi amiga Hilaria! ¡Baila así! ¡Música DJ! ¡Eso! ¡Y las palmas! ¡Baila Hilaria! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Hilaria! ¡Baila flaca! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baila! ¡Eso! ¡Oh! ¡Si Dios mío, por Dios! ¡Está poderosa! ¡Eso! ¡Baila, mi amor! ¡Baila! ¡Eso! 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 ¡Vaya flaca! ¡Eso! ¡Amá! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ya está creado! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y las palmas! ¡Sí, amor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Lo máximo! ¡Eso! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La varea! ¡Dios mío, por Dios! ¡Alto maestro, por Dios! ¡Los aplausos! ¡Por Dios! ¡Venga acá, mi reina! ¡Por favor! ¡Este! ¡Mi amor! ¿Eres casada, soltera, soltera, mi reina? ¡Casada! ¡Por casa, por Dios mío! ¡Ya! ¡Ok! ¡La amanecida! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Por favor! ¿Cómo se llama, por favor? ¿Cómo se llama tu esposo? Debe ser alto, guapo, churrum, veneco, me imagino, señora, ¿no? ¡Apasito! Debe ser hermoso, flaquito, ¿no? ¡Sí, flaquito! ¡Flaquito! ¡Uy, Dios mío! ¡Quiere ser guapo, por Dios! ¡Que es lo máximo! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Y siquiera! ¿Quién es el esposo, señora, por favor? ¿O no se acuerdan quién es? ¡Vene... veneco! ¡Ah! ¿Cómo? 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 ¿Se llama veneco? ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, qué es esto, por Dios! ¿Entendés cuál es la esposa? ¡Toma, señora! ¡Ya lo he visto! ¿Cómo se llama veneco? ¿Cómo se puso? ¡Veneño se moja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venigno! ¡Ah, ya! ¡Muy bien! ¡Venigno se no! ¡O sea, porque está gordo! ¡Ya! ¡Por lo más, ya está! ¡Ok! ¡Por favor! ¡No está, por favor! ¡Es guapísimo y fraquito, señor! ¡Por favor! ¿O está, caballero? ¿O está, por favor? ¿O está el esposo? ¿O está? ¿O está, por favor? ¿El esposo? ¿El esposo? ¿Piñata? No, señor. ¿Quién es el esposo, por favor? ¡Por favor! ¡O está el esposo, por favor! ¡Piñata! No, por favor, señor. ¡Pírese, por favor! ¿Eh? ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es tu esposo? ¡No había otro, mi amor! ¿Qué te pasó, hija? ¡No entiendo! ¡Y además, señor, ¿qué le ha llamado? ¡Manda para allá, señor! ¡Tiene que estará bailando! ¡Vaya, pa allá, hijo! ¡Vaya, pa allá, pa allá, pa allá! ¡Eso es el esposo, música, maestro! ¡Y del señor! ¡Baila así! ¡Suelta de Jay! ¡Lo máximo! ¡Señor! ¡Baila, caballero! ¡Eso! ¡Palma! ¡Si puede, señor! ¡Eso! ¡Y la palma! ¡Para que el señor vea así, todo happy, a mí! ¡Dile! ¡Como que no! ¡No, no, no! ¡Tiene que decirle, papi, mi amor! ¡Ven a tu reino, y el esposo! ¡Papi, ven! ¡Papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como que papá! ¡No, señor! ¡Papi, señor! ¡Listo! ¡Ok! ¡Anda, pues! ¡No, no, venga! ¡No, no, venga! ¡Tiene que estar llamado! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Dile! 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 ¡Papi, mi amor! ¡A tu reino! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero dile! ¡Pues! ¡Oye! ¡Dile! ¡Dile! ¡¿Qué le ha dicho?! ¡¿Cuándo?! ¡No he escuchado nada yo! ¿Han escuchado ustedes? ¡No! ¡Ya ven! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No, mire, sami! ¡Ya fue! ¡Acerca, vende! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Porque cómo se quieren! ¡Ya, bueno! ¡Señor! ¡Como usted ama o su esposa! ¡La quiero mucho, señor! ¡La quiero mucho, ¿no? ¿La quieren, no, señor? Y si está vivo el señor, despierde. ¡Y ya está! ¡Ok! ¡Conocen al niño! ¡Ok! ¡Música maestro! ¡Y se llevan así! ¡Dos aplausos! ¡Bailen, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Eso está! ¡Eso! ¡Dos aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Bailen! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Pisao! ¡Pisao! ¡Ay, perdón! ¡Pisao! ¡Pisao! ¡Eso! ¡A ver! ¡Cuidao! 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 ¡Eso! 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 ¡Qué nota! ¡Aso! ¡Wooow! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chaira! 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 ¡Centeo! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Basta! ¡Todo el feo romeñoso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está un día! ¡Ok! ¡Los aplausos! ¡Por acá, mi amor! ¡Por acá, mi amor! ¡Por acá, mi reina! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por un poquito! ¡Para acá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Para acá llamamos! ¡Ok! ¡Lo máximo! ¡Ok! ¡Para que ve todo brujo! ¡Ok! Mi amor, este... ¿Tiene para acá un hijo señor-señora o no tiene hijo-señora? Sí, tengo, señor. ¿Todos son de él o de vecino? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Todos son él. ¿Seguro? Tres, seguro. Tres, seguro. ¿Otos no? ¿Uno entiendo? ¿Cómo entiendo? ¿Tiene tres hijos? Tres, hijos. ¿Y quién se me llama, favor? Mmm... Abraham. ¿Y tú te llamas Manuel? a ver por favor lucifer deja hacer eso, por favor, ¿quién es su hijo por favor? por favor, ¿quién es Abraham? Abraham por favor, ¿quién es Abraham por favor? ¿está Abraham por favor? Abraham, ¿dónde está su hijo por favor? ¿dónde está por favor? ¡calla! ¿cómo lo oye ese chato por dios? Dios mío oye corre, 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 corre corre, 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 corre es tu padre por razón, dios mío, qué horror, ya está y el segundo hijo o hija por favor, ¿quién es? Alex ¿me está cocinando? ¿qué pasó? nadie ¿dónde está Alex? ¡Alex! nada ¿quién es Alex? el siguiente hijo o hija por favor Rosemann ¿qué? Rosemann ¿también se ocuparon? ese se llama Tabón, lo máximo ¡puro hombre, la madre dios mío! yo estoy embarazada jajajaja a usted a la noche lo señor por estar embarazada bueno, ya está ok jajajaja ok, ya está mi madre jajajaja ok, ya a ver, por ahí yo estoy embarazada pero ahora su cabrita me gusta un poco jajajaja señores, ¿le querés que tenga? jajajaja el video con mi pejito nomás listo, ok, ya está muy bien ahora sí por favor, Rosemann Rosemann, ¿no? ¿qué hacer? Rosemann no hay nadie, creo que somos, creo que somos eh están en la cara, están cocinando, por Dios esa es la vida entera, por favor a ver, los hijos, por favor, los hijos ¿quién es los hijos? ahí está ¿quién es el que te viene para allá? ¿quién es él? Abraham Abraham, pero Abraham va a entrar bailando, por favor por favor, Harry Potter, por favor por favor pero si tú, por favor, pero si tú Pokémon gracias, ok ahora sí sí, porque sí, Dios mío ¿qué? ¿es tu hijo, amigo? no Dios mío mira cómo nace, por Dios, ya ok ahora sí, músico maestro y el señor y el hijo va a ir así suelta al DJ, lo máximo Scooby-Doo ahí está eso, lo máximo aplauso señor y las palmas arriba eso wajaja ay ay eso conmigo ay 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 un muerto, creo ahí está callate ¡Cállate! Por favor, señor, mi amigo, por favor, ¿ok? Vas a venir... ¿Por qué eres flojo? ¡Párate! Tienes que entrar bailando, mi estimado, ¿ok? Si tú no bailas, a tu madre la odias, ¿ok? Y si tú no bailas, ellos te van a acelerar, ¿de acuerdo, señora? ¿Ok? ¿Listo? ¡Entonces, música maestro! ¡Yes! ¡Baila así! ¡Eso! ¡Y las palmas! ¡Alto, alto, alto! ¡Qué asco! ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco! Pero, amigo, no es chacalón, es salsa, por favor, ¿ok? Ya, ubícate. ¡Qué naco, por Dios! ¡Qué horror, ya! ¡Nomente! ¡Música DJ! ¡Eso! ¡Baila! ¡Eso! 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 ¡Baila mal agua! ¡Qué rey! ¡Eso! ¡Dios mío! ¡Puede niño, Dios mío! ¡Eso! ¡Alto, alto! ¡Puede niño! ¡Es pa' acá, Dios mío! ¡Igual hace suorino! ¡Qué horror, por Dios! ¡Ya está! ¡Ok! ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Para venir? ¿Para venir? ¿Para qué hora? ¡Ya cállate! ¡Por favor! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Ya ahí! ¡Come algo! ¡Corre! 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 ¡Hola! ¡Alentoramos, chispa, burro! ¡A tu tío, corre, corre! ¡Ay, gracias! ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí Bueno, señor Palabras y bienvenidas a todos los invitados Que han venido a chismosear A comer, a rajar A criticar A tomar Y todo lo demás Señor, ¿estás presente? Señor, ¿estás muerto, no? Ok Bueno, mejor, palabras A todos los invitados Primero con los hijos Señor, por favor, amigos Si es que yo era mucho mejor amigo Porque, ¿sabes qué? Es una rey, ¿ok? Y ahora, emociona Para que tu mamá crea Que tú la quieres a tu madre ¿Ok? ¿Algo mejor que oye? Buenas noches con todos En general A mis tíos Y especialmente A mis padrinos Y gracias a todos Por venir A un día tan especial De mi mamá Que no es un año cualquiera Que en su cumplimiento Está cumpliendo Y Espero que Que disfruten Y le estén pasando bien En su día tan especial De mi mamá No, no, gracias No, no, gracias No, no, gracias Ya, ok Algo más, señor Y alguien más ¡Aplausos! Gracias por favor Por el micrófono A ver si por favor Ahora le toca a favor A este Al 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 creador De sermosos niños Que hermosos niños Ay, Dios mío ¿Cómo lo aguantará? Ya, listo Ahora, por favor Buenas noches a todos Agradezco mucho Su presencia Cada uno de ustedes Eh, diviértanse Pásenla bien Es un día muy especial Es una vez que Nos hemos reunido Te amo Agradezco A esta persona tan especial Que nos apoya Día a día Por el amor que nos brinda Gracias mamita linda Gracias por todo Sé que las palabras No alcanzarían Para poder agradecerte Todo lo que nos has dado A mí, a mis hermanos Gracias Y bueno Espero que se diviertan Y hasta las últimas consecuencias Gracias a todos ¡Aplausos! Buenas noches a todos Buenas noches mamita Hicimos este cumpleaños Hicimos este cumpleaños Hicimos este cumpleaños Porque tú Nos das todo tu amor Y nos quieres Y nos amas Por eso hicimos este cumpleaños Gracias a todos Gracias a todos Por venir El cumpleaños De mi mamita Lala Que se divierten Y que siga la fiesta ¡Abravo! Lo que se pone la plata No ha entrado También ha maestrado Por Dios Ya ves Te das cuenta Una semana por eso Ya ves Y la señora contenta Con su hijo Que lindo Igual va a tener herencia Por la pobreza Ya está ¡Oh! Le toca Al esposo Al esposo Al esposo Por favor Señor Hable Dedique Unas frases A su esposa A su hermosa Bella esposa Por favor Que no te ha aguantado Señor Por favor Señora Usted ama A su hermosa Señora Ya Ya no Ya sabía Ok Pero es mi poder Es costumbre Listo No mentiras Señor A ver A ver A ver A ver Por favor Abajo Un poquito Por favor El chico Normal Así es Listo Este Buenas noches Ante todos Ustedes Bueno Gracias Por visitar Especialmente Les agradezco A las familias A todos los vecinos Muchas gracias Por este día Tan especial Por mi señora Esposa Elaya Chipana Que hoy día cumple Porque hoy día Es un día especial Para ella Pues Este lo hemos hecho Con todo cariño Porque Porque es una Esposa muy querida Para todos nosotros Y tanto Para mis hijos Pues Queridos familias Vecinos Sobrinas Pues Acompáñenme Hasta las últimas Consecuencias Y Yo quisiera Que mi esposa Elaya Chipana Que se encuentre Alegre Por este día Especial Que se encuentre ¿No? Pues Familiares Sobrinos Vecinos Por jugar Hasta las últimas Consecuencias No tengo más palabras Gracias Aplausos Los míos Ahora toca A la cumpleañera Di algo mi amor Por favor Mi reina A todos los invitados Por favor En de tu fiesta preciosa Di algo Lo que tú quieras No sé Me divorcio No sé Disculpa que Esté emocionada Por la fiesta Di algo mi amor Tú Tú decías Buenas noches Familias Hermanos Mi hija Mis sobrinos Gracias Lo que me han visitado Me he agradecido Gracias Yo también Lo dejaré A ustedes Gracias Me he agradecido Acompáñame No me dejan pegar Esta amanecida Gracias Me he agradecido Comadre Compadre Gracias Comadres Vecinas Vecinos Gracias 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 Vamos a bailar No me dejan Hasta amanecida Hasta amanecida Aplausos Aplausos Que lindo Dios No deja hasta amanecida Sé que va a poner Chegar a latino señora Como que acá no se va a quedar Jajaja Ya a mí no te conviene Ok Bueno decimos por favor Este El otro hijo ¿Se murió? Se murió Mejor te conviene Más Ponte más herencia Ok Ya está Ya hijo Gracias Qué lindo Niño Ya está Ok Bueno por favor Este A ver A por acá por favor Este Gracias Acachado Ok Gracias amigo Ok Lo máximo Ya Pais Si 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 Ya Chuchu Ok Venga por favor Venga caballero Estoy acá Música de juego romántico Por favor Este Valencia Acá por favor Gracias Agárra por acá Acá las manitos Se miran frente a frente Por favor Ahora sí Muy bien Yo soy el radio Timo romántico Soy el doctor corazón Así que vamos Señora Una pregunta Señor Ustedes ¿Ustedes Esa esposa ¿Quién dice cariño? Mi amor Mi amor Mi estorbo Mi molestia ¿Quién dice cariño? ¿Qué le dice cariño a ella? Mi amor Mi cariño No ¿A quién? A mí no A ella ¿A ti también? Oh Dios mío Y persigue hombre Por favor Ya listo A ella Señor Nomás te me asustes Por favor A ella lo que estoy diciendo Pero va ¿Por qué me hace A mí A ella ¿Por qué me hace A ella Pues señor ¿Por qué me hace A mi esposa Señor Bueno Ya le digo Bueno ¿Ha escuchado o no? Bueno Mi amor Chiquita Chiquitita Qué lindo Ustedes veis Mi tocos Mi queso Mi patasca Mi chunho Mi hoyuco Te quiero mi amor A mí no A él A él A mí Quiero a él Gracias Suerte Que le han festejado Qué lindo Beso 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 Beso